Vamos a beber Loco con la menta, jore Y el brugal añejo Vamos a beber Loco con la menta, jore Y el brugal añejo We sipping Remy out the cup, cello, chac, que lo que Yo tengo el ponte y la canela, hey lo vinimos a beber Knuff said, cases for the crew, you know how we do Y la bebé en la galganta suena a clu, clu, clu We get it poppin' bottles in the sky, hands up high And yes, we stay high, so fresh we stay fly Get it live when we rock the spot Hit the club, head straight to the bars We rap superstars No sé tú, pero yo de Romo soy un rehén Bebo un día así y el otro también Bebo pa' morir, baby, pa' que me duele el caco Y el perfume que yo uso es marca tufo de borracho Date manso, y'all don't want no beef We make it hot, take shots of this Louis XIII Yo tenía más cadenas que el mismo Mr. T La empeñé en la compra-venta y de Romo me lo bebí Loco con la menta, hol, loco con la menta Loco, loco con la menta, hol, y el brugal añejo Loco con la menta, hol, loco con la menta Loco, loco con la menta, hol, y el brugal añejo Loco con la menta, hol, loco con la menta Loco, loco con la menta, hol, y el brugal añejo Loco, loco con la menta, hol, y el brugal añejo Un biberón lleno de ron, el bebé es un enfermo Y a la escuela iba con Romo hasta en el termo Y sigue bebiendo, tú lo estás oyendo Humo y alcohol pa' lo blanco y lo moreno B.I.G. Grab the mold on P. Watch the models get loose. V.I.P. Grey Goose passing Patron. We about to get disowned. Mami, and bring your friends. I got my crew behind me.